Hola que tal amigos del librero de Jude, actualmente me encuentro leyendo el último libro publicado por el señor Stephen King Así es, me refiero a Billy Somers, Billy Somers que ha sido lanzado recientemente en países como España, Argentina y Uruguay Este último libro del señor King que contiene 650 páginas Que me gustaría aclararle a muchas personas que me han preguntado que tal está la historia Pues verán, no es una historia de la cual Stephen King nos tiene acostumbrados Si bien es una historia que como a muchos lectores constantes nos gusta, entra en muchos detalles, describe perfectamente los personajes Abunda mucho en la historia, no es un libro sobrenatural, no es un libro de fantasmas Pero si una historia de corte novela negra, una historia detectivesca, masacre, asesinatos En la cual nuestro protagonista Billy Somers es un asesino a sueldo que está haciendo un último trabajo Un último trabajo con el cual él pretende retirarse y buscar una vida un poco más tranquila Así que pues ya saben, un libro recomendado, un libro que estoy a punto de terminar El cual pronto tendrá su reseña en el canal Recuerden, los libros no se prestan, nos vemos en la próxima y hasta pronto